Bueno, pues el chiringote acababa y nos llegaría esta sorpresa. Nada, sí, he tomado esa decisión y bueno, ya lo vemos esta semana, esta es una semana difícil, más que hoy no, más que ahora mismo tampoco. Y nada, me voy agradecido, sobre todo a la gente que nos ve, porque la verdad es que muchas veces lo decimos y la gente no se da cuenta, pero si no están ahí detrás, todo de aquí, todos los que están ahí detrás, todos, cada uno en su casa, es imposible que si no estáis ahí no estuviésemos ninguno de nosotros aquí o no pasásemos por aquí ninguno de nosotros, así que de verdad, muchas gracias a todos. A veces a lo mejor no he estado a la altura de este programa, a lo mejor lo has pensado una vez y ya te pido perdón, pero para mí ha sido un honor estar aquí, la verdad, ha sido un honor tremendo y te tengo que dar las gracias, sobre todo en lo personal, creo que lo sabes. Lo sé. Y a todos igual, a todos los compañeros de redacción, redes, marketing, realización, a todos los cámaras, a maquillaje, a todo el equipo de A3 Media que, como te dicen que es el mejor grupo de comunicación del mundo, es que lo es, jugones a todos de verdad, de corazón, de verdad, muchísimas gracias por todo y en especial a ti, Josep, por supuesto, laboral y personal. Agradecimiento terno. Tira muy bien. Vamos a verlo. Sí, va a ser una experiencia muy guapa. La que empiezas tira muy bien, seguro. Esta es tu casa, has estado a la altura siempre. Muchas gracias. Siempre. Has aportado aquí frescura, alegría, trabajo, ilusión y compañerismo. Quédate con eso, quédate con la gente que te quiere. Te queremos mucho. Yo a ti. Bueno, yo a todos. Esta es tu casa, ¿vale? Muchas gracias. A ti. Bueno, pues, uff, es complicado, ¿eh? Y no lo hago por postureo, no. Es complicado. Y yo lo sé, sé que he criticado a Darío en múltiples ocasiones, pero siempre hay una cosa que intento dejar muy clara. Yo cuando critico a Darío, cuando critico al opinólogo Carrasco, a J. Jordi o a Cristóbal de Soria, nunca los critico personalmente. Siempre es por una opinión futbolística, por intentar hacer un chiste así de algún tipo, por opiniones futbolísticas y nada más. Es que se resume en eso. No hay nada más. Opiniones futbolísticas y ya está. Por eso es que luego que ocurren estas cosas tan personales, pues sí, se llegan a sentir y en cierto modo siento que se le va a extrañar. Hasta yo como madridista siento que se le va a extrañar en el programa. Pero bueno, supongo que ahora se irá a Movistar o a Dazón, alguno de esos. Yo creo que a Dazón, pero alguno de esos será. Y nada, simplemente queda desearle lo mejor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!